Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y hoy ya sí tenemos disponible domingo, día 31 de octubre, Halloween, noche de Halloween, tenemos disponible el banner de All Star número 11, el cual estará disponible hasta el 16 de diciembre. Habremos pasado ya Black Friday y estaremos a punto de las navidades. Banner de All Star que como sabéis viene con su daily de 20 cristales y con su Sparking garantizado por Multi. El banner cuenta con un total de 66 Sparkings, así que cuidado con tirar al banner sin pensar bien qué hacer con nuestros cristales antes del Black Friday, antes de la celebración de Navidad. Cuidado con los cristales. Desde hoy pues ya podemos conseguir al Goku Super Saiyan y a Piccolo fusionado con Nihil que tendrán un 1% de rate en el drop de los personajes del 1 al 9, no en el Sparking garantizado. Bojack, Mayub, los dragones tendrán un 0,5 en el drop del 1 al 9 y el resto de los Sparkings tendrán un 0,1% de salir. Son Sparkings recientes, estos están bien, hay algunos que son utilizables como por ejemplo la Mawanda, Clapku, los androides, el Goku chiquito de GT, pero si seguimos bajando hay algunos personajes que quizá ya se empiezan a quedar desfasados, como digo son 66 Sparkings. Y si nos vamos al Sparking garantizado cambian los porcentajes. Tenemos que los dos nuevos personajes, Goku y Piccolo, siguen manteniendo ese 1% al igual que Bojack, Mayub y los dragones su 0,5 pero el resto de los Sparkings como vemos pasarían ya al 1,6% de salir en el Sparking garantizado. Por lo tanto y como siempre en el drop del 1 al 9 los dos Sparkings nuevos serían los que más drop tendrían de salir, un 1%. Personajes Featured, tenemos un total de 11, ya los he chequeado así que aquí está el Goku Super Saiyan que es amarillo, Piccolo fusionado con Nail que es de color rojo, tenemos a Bojack, tenemos a Mayub, tenemos a los dragones, el Shenron y Nova Shenron, tenemos a Goku Super Saiyan 3 de GT, a Android 17, a 18, Yajirobe y Jiren Stream. Serían 11 personajes como Featured de este banner, o sea que si nos sale la nube no me haría tampoco muchas ilusiones. Como digo el Black Friday es el día 26, estamos ya a nada de la gran celebración y mañana empieza precisamente la cuenta atrás a la celebración. Por lo tanto yo personalmente tiraría daily a este banner que cada uno como siempre digo hace lo que quiere con sus cristales y a estos personajes le interesan pues su derecho está de tirar cristales, si le vienen bien, si le gustan simplemente que para eso están los cristales. Pero mi recomendación es que si no son necesarios o no son relativamente importantes para vosotros, que os esperéis puesto que el banner está disponible como digo hasta el día 16 de diciembre y os da tiempo de sobra ver qué sale en el Black Friday. Y como digo mañana empieza la cuenta atrás y para ello tengo aquí preparado en navegador el evento que tendremos a partir de mañana día 1 de noviembre que empieza la cuenta atrás, Festival Countdown hacia el Black Friday. ¿Y qué es este evento? Un evento donde tendremos elección diaria para elegir una diaria entre Soul Exchange Medal, Skip Ticket, Energía o un Slow Remove que a mi gusto creo que es la mejor elección diaria que podríamos hacer puesto. Que todas estas cosas, la Soul Exchange es esta moneta que tenemos aquí, los Skip Tickets y los Tanques de Energía nos los van a seguir dando en el juego, ya sea en misiones, en raids, etc. Por lo tanto, yo seguiría utilizando y eligiendo los Slow Removes tanto para el equipamiento de Ojeta Super Saiyan 4 como para los que puedan ir llegando de aquí en adelante. Volvemos al juego y como digo, paciencia con vuestros cristales. Hoy además es el último día en el que podemos tirar al banner de Legends Return. Nos quedan horas para poder tirar a este banner, que sí, son dos personajazos los que están aquí como LF, Ojeta Super Saiyan 4 y Gohan Revival. Así que si tienes que tirar una multi, yo personalmente lo haría antes en este banner que en el All Star, ya que tenemos a One Revival que es uno de los personajes que se ve en el PvP por todos lados y por otro lado Ojeta Super Saiyan 4 que con el equipamiento nuevo está demasiado potente. Por lo tanto, si hay que gastar mil cristales, yo sin duda lo haría aquí. Y como digo, quedan horas. Hoy finaliza. Ya sabéis que cuando viene un All Star en la propia tienda del cooperativo tenemos cinco tickets que no son de Sparking garantizado, pero bueno, son cinco opciones de manera que podemos intentar optar a uno de los dos nuevos personajes. A un coste de 700 monedas Dual Coins cada ticket, por lo tanto sería un total de 3.500 monedas. Y por otro lado, si nos vamos a las misiones, también sabemos que cuando viene un All Star tienen sus propias misiones los personajes. Es decir, que si nos vamos a la pestaña especial de misiones, tenemos aquí las de Goku y Piccolo, de forma que si conseguimos el personaje podremos desbloquear estas misiones por un coste de 2.000 cristales, siempre que saquemos al personaje, no antes, y nos darían dos copias. 1.200 Z-Power de este Goku, en este caso en estas misiones, y 500 Z-Power de Sparking para dárselo al color amarillo. Podéis dárselo a este Goku o a cualquier amarillo que tengáis. Son misiones que estarán disponibles durante 14 días. Por lo tanto, si queréis tirar al banner, yo me recomiendo acción, es que vayáis con Daily hasta el último día de estas misiones, en el caso de que os interese en cada uno de estos dos personajes, por si queréis comprar sus misiones para subirles de estrellas. Vayáis con Daily hasta el último día de estas misiones. Y si no os interesan, simplemente con Daily hasta el final del banner, que es como digo, el día 16 de diciembre. Y pasamos ahora a explicar un poquito en qué consisten los personajes y vemos las animaciones. Bien, aquí tengo a Piccolo ya preparado. Os lo voy a enseñar esta vez directamente desde el móvil y no desde el navegador. Y voy a explicar, mientras vemos la animación un poquito, lo más destacable de este personaje. Y vamos a darle a Play y lo vemos mientras escuchamos. Bien, con su main, este Piccolo, con la ultimate, sella las cartas de Blast por 5 contadores del enemigo. Se da un 15% de vida y 50 de Ki. Y recupera el 100% del Vanish. Cuando activa la main, como digo. Cuando entra en batalla, tiene un drop de carta de Strike. Recupera 30 de Ki y 50% de daño infligido. Reduce el daño recibido en 20% también. Si el enemigo tiene 3 personajes, hace un 60% de daño infligido. Si tiene 2 personajes, un 50% y si tiene uno, un 30%. Con el cambio del enemigo, mientras que Piccolo está en batalla, los aliados recuperan un 5% de vida, hasta 5 veces. Se quita un contador de sustitución y 2 contadores de sustitución al enemigo, le añade. Seguimos viendo aquí la animación. En los primeros 80 segundos de batalla, tiene un nivel más de drop de cartas, que no se cancela. Un menos 20% de daño recibido, tampoco se cancela. Cuando quita la primera vida un Revival, ya sabemos que esto está a la orden del día a hoy, tiene un 20% más de daño infligido, rompe todas las cartas al enemigo y le hace un menos de drop de cartas al enemigo. Con su carta de Strike, recupera 5 de Ki. Con el Special Move, 3 contadores de sustitución le añade el enemigo. Con la carta verde, con el Special Skip, un 20% de daño de Strike por 20 contadores. Cancela los atributos a favor del enemigo, hasta 2 veces. Recupera 40 de Ki y la carta verde se convea con todo. A 2 estrellas daría a Sagas un 20% de Strike. A 3 estrellas pasamos de Sagas, From the Movies y Regen, un 24% de Strike, Strike Attack y Defense. Y a 6 estrellas, aparte de Science y Regen, tendría un 30% de Strike y Defense, Strike. Y aparte, si hay un personaje que tenga ambas condiciones, tanto Sagas como Regen, aparte, un 15% de Blast Attack. Y aquí finaliza Picor. Y aquí tengo a Goku preparado para ver su animación, mientras explico lo que hace el personaje. Así que, ¡vamos allá! Con la Main, recupera 40 de Ki y a los aliados les da un 10% de vida. Y aparte, para sí mismo, recupera un 15% de vida por cada aliado derrotado en batalla. Y quita 50 de Ki al enemigo cuando activa la Main, como digo. Con la Ultimate, un 40% de daño infligido por 3 contadores y un 30% de daño infligido por cada miembro derrotado. Y aparte, esta Ultimate, que está activando aquí este Goku, tiene Blast Armor. Con su pasiva 25% de daño a Loe. No se puede cancelar a Lineage of Fevil. Cuando entra en batalla este Goku, le da un 5% de vida a los aliados, hasta un total de 5 veces, un 80% de daño infligido, no se acumula ni se puede cancelar y reduce el daño en 30%. No es acumulable. Cuando un miembro en batalla es golpeado, ya sea por Strike, Blast Attack, Special Move Ultimate Awakening, un 10% de daño infligido, hasta un 40%, más un 10% de daño al Special Move por 30 contadores, este Goku recibe también, y un nivel de recuperación de carta por 15 contadores. Cuando empieza la batalla, 15% de daño infligido para los aliados, pero no a sí mismo. Tiene cover de Strike, conviable con el Special Move. Y cuando este Goku, que mira como nos mira, cuando entra por cover, reduce el 30% de daño recibido hasta que finaliza el combo, se quita los atributos en desventaja por 10 contadores y reduce 30 de ki al enemigo. Con el Special Move se quita 2 contadores de sustitución al activarlo, con la Special Skill, la carta verde, 40 de ki se nos da y 5 de coste menos de cartas. Conveable, con todas las artes, esta carta verde. A 2 estrellas daría a Sagas, un 20% de Blast Defense. A 3 estrellas a Sagas y a Saiyan, 24% de Strike, Attack y Blast Blast Defense. Y a 6 estrellas, sería para Sagas from the Movies y Saiyan, un 30% de Strike, Attack y si cumplen los 2 Tags, más un 15% de Strike, Defense. Y aquí terminamos de disfrutar de la animación de Goku. Y una vez explicado qué hacen los personajes y mi recomendación en cuanto al banner y a la celebración que viene, que cada uno, como digo, hace lo que quiere con sus cristales, yo simplemente hago la recomendación, pero obviamente si esos personajes os interesan o os gustan y pensáis que lo que pueda venir en Black Friday, a pesar de que este banner dura hasta el día 16, no os va a rentar y queréis tirar aquí, haces lo que obviamente son vuestros cristales y vosotros hacéis lo que queréis, pero son recomendaciones. Yo, por mi parte, voy a hacer mi daily de rigor aquí en el vídeo y es lo que voy a ir haciendo hasta que este banner se vaya, daily y poco más. Como siempre, de verdad, agradeceros si habéis llegado hasta el final del vídeo, vuestro apoyo como siempre y recordaros que en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitter, en Twitch y uniros también en Discord. Y estamos viendo que la animación, la verdad, es que no pinta nada bien. Para despedir lo que es el vídeo, el pull chiquito, vamos a ver si es un fakeout por lo menos, pero esto no pinta nada, pero nada bien. Vamos a ver qué tal. Con un crilín despedimos el vídeo. Muchísimas gracias, de verdad, a todos y hasta el siguiente. Chao, 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 chao.